A todos mis amigos quiero agradecerles mucho Su gran participación interpretando con gusto El nuevo disco de Celso que es algo jamás soñado Por todos los invitados que aquí ya han participado De todos los rincones llegaron artistas varios Para acompañarme a mí en mi 20 aniversario Y a mi compadre Rubén, cantante Cajeta Cuba También con Quique Rangel, cantaron con sabrosura Concho de Santa Sabina, sonando sus cuatro cuerdas Vino de la capital a tocar de esta manera El microqueso y el hered, ellos fueron los primeros En ayudarme a volver para retomar el vuelo También poniendo su sello de la música grupera Los humildes y la firma también dejaron su huella Todos los del gran silencio, tumbiando con ritmo alegre Con su chuntaro está ahí, seis con ellos presentes Música Coño de control machete, con su gran sabiduría También lo acompaña el pato, trayendo su artillería Música Sin dejar de mencionarlo, humilde, amigo y sincero Mi buen Guadalupe Esparza Que es el cantante del pueblo Música Ya con esta me despido Desde aquí le doy las gracias Y que Dios me los bendiga Pa' donde quiera que vaya Y de veras Gracias Gracias a todos Por estar aquí Puedo estar allá Ha, 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 ha Woooo He, he, he Teocor, envío, ya, ha, 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 ha Nada ¿Sabes más? Affairs Vamos a la